¿Te iban a instalar uno nuevo? ¿Aburre ese juego? ¿Con el tiempo te iban a instalar? ¿Pensaste en... Claro que no voy a hacer ASMR. Aparte necesitas uno de esos audífonos. Digo, uno de esos micrófonos. Uno de esos micrófonos que tienen como oído de los dos lados. Están medio raros. ¿Mi voz es relajante? Cobro por leer libros entonces. Luego por eso se duermen. ¿Quién dijo que también? Mr. Bossing Games TV. Mencionó que mi voz lo relaja a la hora de dormirse. Y yo, ok, gracias. Está bien. Estos micrófonos son caros encima. Sí, bueno. No sé si sean no necesarios, pero... Pero sí, mucha marihuana. De hecho, ya no sé ni qué estaba haciendo la semana pasada con este juego. Llegamos en el disco 2. Ya no me debe faltar tanto. ¿Qué cuentan? ¿Qué van a hacer? En su día de descanso, sí descansaron. ¿Acá lo tienes? ¡Ah! Ahorita un ratillo más lo checo. Nada. Yo se me hace que el día de mañana no voy a streamear. Pero por lo menos el día de hoy sí. Hoy, ahorita y en la noche, probablemente voy a terminar jugando Overwatch con otra vez amistades. Hasta altas horas de la madrugada. Ah, aquí está, al fin. ¿Cómo ando de vida? Bien. Sí, estoy jugando Overwatch a la noche de estos que no trabajo. ¿Juega Half-Life 2? No lo he terminado en Half-Life 2. Ah, pinches dinosaurios. Yo me terminé el 1. Ah. El 3, sobre todo. Algún día. Cuando Valve esté a punto de quebrar, va a sacar el Half-Life 3. ¿Chinga? Ya estuve aquí. Y el Left 4, del 3, y el Team 4, del 3. Y el Team 4, del 3. Así estaba viendo Estaba viendo un mapa de este pinche juego Déjame ver dónde quedó Estoy en este juego Más por terquedad Ya para terminarlo Epic Games hoy No creo Obviamente probablemente es broma Pero no creo Epic Games Store no está haciendo gran cosa A ver, ¿dónde está el fucking jefe que necesito? Agarra la llave Spider, Handcrab, ¿dónde está? Liberation Ok, esto ya lo pasé Museo Natural Dinosaurio ¿Dónde tengo que ir? La llave la tengo Que es el Boss ¿Dónde está el boss? El boss está en el tercer piso Dice Epic Games Sí, paga más a los reyadores A los desarrollos en Steam Creo que les quitan el 30% De lo que venden Y el Epic Creo que son como el 10 o el 5 Era muy una cantidad Mucho menor Déjame le bajo A esta madre Porque siento que está un poco alto El volumen Así que sí Efectivamente Les iría mejor En la Epic Store No chingados estoy Sí, ahorita Porque van comenzando Así son las tiendas Una vez que la fama Les llegue Los precios Se van a Van a subir No se ven Las pinches Motocondria A ver Ah, sí, ahí están Soy capaz de continuar Este juego en la noche Nada más para terminarlo Ya Sí, lo único bueno Que trae Es el Fortnite Ahorita Bueno Regaló el juego Este que se llama Subnautica Y ese juego está bien Es para relajarse Y estaba en mi lista De Subnautica Hace mucho Pero Tal vez lo juego Un día Subnautica Pero fuera de eso El Epic Store Yo no lo necesito Ah, bueno También está esa opción Aunque ya tiene rato Que no lo usan Aquí hay un jefe Al fin Este wey Se va a levantar Ok, vamos a Velocidad No lo estoy haciendo Ni madre Juega el Witcher 3 Es muy largo Es muy largo Ese juego Aún no termino Ni el 1 No lo estoy haciendo No, no, ni madre 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 No, ni madre ¿Cómo se supone que le gane a este güey? ¿No le hago nada? ¿Cómo se supone que le gane a este güey? ¿Cómo se supone que le gane a este güey? ¿Qué es lo que se supone que le gane a este güey? ¡Oh, vaya! ¿Otra vez? ¿Qué es lo que se supone que le gane a este güey? ¿Qué es lo que se supone que le gane a este güey? Ya hace menos daño el güey Ok Vamos a curarnos Y a gastar todas las curas que tenemos De todos modos Nos dan un chingo Y a gastar todas las curas que nos pierden ¿Improvisa haciendo un ASMR? Nah Para que aparezca también en los videos de este Sub-Zero ¿Libera el control mitocondrial? Ok Ok, ahí está el boss 1 Vamos por el 2 Que está un poco más abajo Chinga? Ah, ya siento como si fuera a arder Ese doblaje Chinga, entonces no tiene que venir aquí Un jefe detrás de otro Esto es complicado porque me gasté un chingo de hito en curativos con el otro güey Ese es a te otro No встречe vale la pena No tiene que venir aquí El primero que estaba en peter its Vale a ti Vamos a hacer nada más 3 disparos Bueno, 4 Wow Oh, ya valió madre Si llegué, pensé que no llegaba 1, 2, 3 y nada más 3 daños Ahorita que salte Me voy a mover Déjame A poner detrás de él Ahorita que salte Ahorita que salte Creo que nada Estoy usando esa madre Es la que hace más daño Ahorita que salte Ah, ya me agarró 57 daños Nada más O sea, nada Lo que me vino a joder es que me salió un boss después de otro Y ya no tenía ítems Necesitaba ir a comprar ítems curativos No voy a alcanzar ¿Pierdo vida haciendo esta madre? Ah, ya no 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 Gracias por ver el video. Y se acabaron los curativos. Ahí va a saltar el güey. Me muevo por acá. Ahí no llega, creo. Así llegó. Ya muérete. Ya muérete. Ya no tengo para curarme. Este güey me mata. Ya vale madre. Tengo que pasar otra vez los dos jefes. Qué mamones. Si no alcanzaron. Ya valió. Ok. Lo único que puedo intentar es correr hasta que se recupere la barra esa verde que tengo abajo para hacer la magia de curación. Chinga esa tomada. Se atoró el puto personaje. Nada. No voy a lograrlo. Yolo. Nooo. Nooo. Shit. Ah. Nooo. Shit. Ah. Shit. Shit. Creo que el shit is under. De día libre. Es que mandad. No, 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 no. Ok. ¡Tamare! ¡No se muere este hijo de puta! ¡Ah, hija de tu puta madre! ¡Qué mamón es el juego! El arma que traía no le hacía ni madre de daño al güey ¡No se muere este hijo de puta! No le hacía... Con las balas no le hago nada a ese pinche jefe Y luego un jefe detrás de otro ¡No mamen! No se ha cambiado de armadura ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pongo a hacer? Voy a intentar matar al jefe primero Del pequeño Y luego... Voy a intentar regresarme Para guardar partida ¿Qué? ¿De sí en susurro? ¿Estás juntando clips para Sub-Zero, eh? Está bien Dice... ¡Hola! ¡Bienvenidos a mi canal! A estos güeyes sí les hago más o menos daño aceptable Creo Hijo de tu madre ¿Era hacia arriba o hacia abajo? ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Bienvenidos a mi canal! Esa música de fondo estresa Pues Así es la música Un poco repetitiva Pero así eran los juegos viejos No podemos hacerle mucho Ah, voy a cambiar de arma Ah, me regreso a Afuera del nivel Vamos a ir por un arma A la comisaría Esta ya me cansó Pensé que la escopeta sería buena Por el daño que supuestamente debería tener Pero resulta que no Me hacen daño a los enemigos Constantemente mientras estoy atacándolos Y es lenta como su madre ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Lo veía con ojos, pero ya me está... Está un poco pesadillo de repente. Ya veré. A ver tú. Necesito sacar equipo. Necesito sacar armas. No lo necesito. Chinga, no me dejes sacarlos. El chaleco se va... No mover. La arma de este güey todavía no la va a usar. Gracias por no poder quitarla. Esta para acá. Esta también. Armas. Necesito un rifle. Vamos a mover este para acá. Este hacia acá. ¿Qué más? Y esta para checarlas. Ok. Vamos a ver cuál de estas está mejor. Esta es base 48. Base 52. Está bien. Es que es un lanzagranada es lo mismo. Aquí un rifle. Un rifle es base 43 y... Nada más. Ok. Mejoras. Al rifle. ¿Qué le podemos dar al rifle? Siete balas explosivos. No tengo super. Más 14. Pero la destruyo. Tiene estatus que quisiera copiarle. Ok. Vamos a ver qué más tengo. De este. Ey, Silver. ¿Cómo va eso? ¿Qué tal el día? ¿También descansaste el día de hoy? No sé si andan... O si todavía siguen de vacaciones por el tema de escuelas. Nah. Nadie tiene ningún estatus. Este güey tiene todos los estatus que quiero copiarle. Pero... No quiero destruirla. Chingados. Ataque. ¿Estás de vacaciones? Ah, qué bien. Yo no. Yo nomás estoy descansando del trabajo. Ya mañana toca volver. Guardar equipo. Guardar objeto. Guardar equipo. Guardar equipo. Ahorita. Yo sigo... También tú estás de vacaciones. Todo el mundo está de vacaciones esta semana. Está bien, aprovechenlo. Si pueden... Jueguen todo lo posible. Porque cuando crezcan... Se va a acabar eso. Van a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y trabajar y seguir trabajando. Podrán comprar juegos que no van a poder jugar. Objetos. Ok. Lo que estoy haciendo ahorita nada más es... Intentar mejorar un arma. Para que el jefe no se me haga imposible. Mejorar equipo. Cromo. ¿Qué equipo quieres mejorar? El rifle. Ok. Añadir ranura. No me sirve la pinche ranura, pero... Eh, ok. Ahorita vamos a estar jugando el Parasite Ip 1. Y luego... Depende que humor ande. Cambio el juego de Bayonetta. Si no es Bayonetta... Lo que pasa es que ya quiero terminar este juego. Así que probablemente voy a terminar jugando... La primera parte del día, ¿sí? Y en la noche... Probablemente voy a jugar otra vez Overwatch. Y el otro de... Que es como... Mutant. Año cero. Road to Eden. Guardar objetos. Estamos bien. Ok. Oh my God. Hasta marzo o abril. Hasta marzo o abril. Sí. Yo tenía... Cuando estaba estudiando, tenía vacaciones de dos meses también. Y capaz más grande. Voy por el lado competitivo del gaming. Ah, ahí requieres mucha suerte. Aquí no tiene caso. No... No podemos avanzar. Sí, requieres mucha suerte principalmente. Bueno, tener la habilidad y tener mucha suerte. Estás de vacaciones desde noviembre. Sí, las vacaciones de invierno son más largas. Porque el tema de diciembre y enero. Aunque muchos... Aquí en México los estudiantes entran en febrero. No dejaste materias. Yo siempre terminaba dejando una. ¿Era para arriba o por abajo? ¿Era para abajo? No, no era por aquí. Era por arriba. Ahora pasaste a noveno. No sé cuál es la equivalencia aquí. Wow, siento... Ah, nada más un pincho... Una bala. Bueno, está bien. Hace un chingo de daño. Ah, tercero o secundario. ¿Qué es que haré? Esta arma está bien. Ah, no me traje otra arma. ¿Te falta poco para entrar a la preparatoria? Ah, entonces te queda un buen rato para aprovechar lo que son tus descansos. Vamos a matar a este bebé primero. Toma... No. ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No es por aquí? 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 Ah, este cabrón otra vez. ¿No es por aquí? 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 ¿No es por aquí?